El llevar a cabo una correcta planificación familiar permite a las familias el tener un número de hijos que desean determinado en el intervalo de embarazos. Esto brinda mejor calidad de vida a la madre y en un futuro a sus hijos. La médica familiar Miriam García comenta las ventajas y la cultura que se tiene en México sobre este tema, además del apoyo brindado por el IMSS a las familias que deseen adoptarlo. Datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud a nivel global, dan a conocer que en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años de edad, las cuales solamente 1.112 millones buscan planificación familiar. De ellas, un total de 842 millones de mujeres utilizan métodos anticonceptivos. Bueno, no solamente en estos días, yo creo que todo el tiempo debimos haberlo visto como algo vital. Es el saber, yo como ser humano, cuántos hijos puedo tener y cuántos puedo mantener. Porque no solamente es tener hijos, es mantenerlos, darles una educación y tratar de cuidar su futuro. La doctora comenta que en México se ha trabajado por muchos años por mantener el control de la natalidad y actualmente en la localidad hay una gran cantidad de personas, especialmente en jóvenes, que se notan más interesados en llevar una planificación familiar, ya que eso tiene múltiples beneficios como la disminución de abortos peligrosos, menor crecimiento de población y mejoramiento de la calidad de vida. Las personas cuando vienen a consulta para asesoría de método de planificación familiar, lo primero que tienen que hacer es pasar con su médico familiar. Su médico familiar les va a apoyar, dependiendo de las características físicas que tenga la paciente, qué condiciones clínicas tenga, el método más ideal para ella. Igual que también le interese y le guste a ella, porque a veces hay métodos que no nos gustan, pero el médico le va a decir todos los pro. Datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman que los 2 millones 92.214 nacimientos registrados durante el 2019 presentan una disminución del 3.2% en comparación con el 2018. El grupo de edad que registra más nacimientos en México es de 20 a 24 años. Las entidades federativas con mayor natalidad son Chabas, Guerrero y Zacatecas. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene años preocupándose realmente por lo que es la planificación familiar. Contamos con diferentes métodos de planificación, tanto definitivos como temporales. Dentro de los temporales pues depende de la paciente, si desea pues ya no tener hijos o simple y sencillamente cuidarse por un periodo de tiempo. De los temporales pues tenemos, la mayoría de la gente los conoce, en el Instituto los hormonales orales. Para llevar a cabo la correcta planificación familiar existen diversos métodos como inyectables, dispositivos intrauterinos e implantes, OTB o vasectomías. Giselle Ceja, Meganoticias.